MAP RECORDS Ajá Dice Si da cielo auténtica Consume mexicano Chao, 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 chao Díselo Lluvia de billetes, lluvia de billetes Voy a ser patrón sin clavarte el diente Lluvia de billetes, lluvia de billetes No soy mamón y me toman de su cliente Money en mi mente, que caiga de la gente De la abundancia, trabajando, nada es suerte Curado de espalto y de todos los ojentes Somos casa familia y quiero que respetes Cuando era yo morrillo me gustó la calle Jugando con amigos, policías y ladrones Esto se hizo realidad, pequeño detalle Boxer en mi puño, para los trompones Micro en el estudio, nadie que me calle Viviendo en guerra, aprendiendo a golpes Dentro de la trampa, que la bomba estalle Tuve que quitarme, por viciosos torpes Nada en el barrio, ya es lo que parece Morros sin respeto, acuerdos desvanecen Códigos de pandilla, perdieron las bases El hielo tiene a toda la banda en el trance Parece reta de fútbol con tanto pase Y de pase en pase, Maradona les traspase Gonorreas en la calle, tirando el cáncer Chavos salen del barril, ganando su clase Sirenas rojas y azules, ya llegó la placa Focke al policía, si no roba mata Ellos son peores que la misma rata En este basurero, ellos son la caca Liga, chaulera, rondando en el área Flaquitas bien ricas, tumbadas de cuadra La ranfla, chaparras, con luces verde, agua Patos bien locotes, tronando escuadras Sin miedo a la muerte, sacando ventajas Asustando a la gente, tumbando migaja Las cartas en la mesa, como la paraja Esto es una apuesta, ganas o te cagas Es la vida diaria, en los barrios bajos Buscando chuleta, duro los atajos Haciendo de todo, sacando centavos Cada quien se busca, a sus esclavos Se llena de borregos, con falsos alabos La banda es mañosa, soñando con lambos Llenarse de perras, letrale al mambo Saludo a mis capos, rifados del tambo Lluvete billete, lluvete billete Voy a ser patrón sin clavarte el diente Lluvete billete, lluvete billete Si no soy mamón, me agarran de esos clientes Llámanos tripleta, o mejor un delta Cerramos circuito, somos la herramienta Tramos toda la carga, unimos la fuerza Si a usted le caga la boca, no me tuerza No me la tuerza Este si da hacia lo auténtico Sesión Map Records, ya se la saben Gangsa Family, Consume Mexicano